Máximo común divisor de 10 y 12. Primero se copian por acá esos números, así, y ahora pensamos, ¿ambos números se podrán dividir de forma exacta entre 2? Sí, los dos se pueden, entonces sí. 10 entre 2, 5. 12 entre 2 sería a 6. Ahora, ¿entre 2 todavía se puede? 6 sí, pero 5 no, así que ya no, los dos se deben poder. Entre 3, 5 entre 3 no se puede. Entre 5, a ver, 6 entre 5 no se puede. Ya no es necesario probar con los demás porque solo se prueba hasta el menor o aproximado, o sea, hasta el 5. Y como ya hemos probado, entonces decimos que ahí termina. ¿Y por qué no funcionó acá? Así que el máximo común divisor es lo que quedó por acá. 2. Respuesta